¿Qué es la ciudad de La Plata? Tienen grandes influencias internacionales, nos recibieron con muchísima amabilidad. Los chicos nos estuvieron presentando sus materiales, estuvieron tocando ante mucho público. Nobody Things en Rock Capital, esto es lo que pasaba sábado por la noche en Caetano. Nosotros somos Nobody Things, para los que los niños no ven y no nos conocen, que en castellano significa nadie piensa. Y bueno, a todos los que vinieron hoy les quiero agradecer, porque seguimos en todas las fechas del público que viene siempre. Acá tenemos a Emil, por ejemplo, que más o menos lo vean. Vemos de todo el público allá y allá atrás. Gracias. 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 Chao. Nos vemos. next. ¡Gracias! ¡Gracias!